Sin esto me lo estoy robando. Yo quiero hacer una aclaratoria. Yo soy la representante de Higüey porque es mi ciudad natal, fue la que me vio nacer. Pero tengo un gran, gran deseo de darle un fuerte abrazo y darle las gracias desde el fondo de mi corazón. Ahí está la ciudad corazón. La que me ha acogido como si fuera suya desde el principio. La que ha acogido mi familia, una familia inmigrante desde Higüey que llegó aquí con ganas de trabajar y de echar para adelante. Y la que nos ha regalado muchísimas cosas. Yo estoy en deuda con ustedes y por eso voy a dar no el 100%, sino el 200% porque soy un higüeyana pero del cigado. Así que gracias a República Dominicana, gracias a todas las redes sociales y sobre todo gracias Ciudad Corazón. Yo me siento su reina. ¡Y la gana por ahí! ¡Qué bonito en mi castillo! Muchísimo éxito Kimberly. Y la verdad es que eres una muchacha hermosísima, físicamente emocional y te deseamos todo el éxito. Y por cierto, la corona. ¡A que así sea! Vamos todos a hablar, vamos todos a votar y vamos a apoyarnos porque esto no es Higüey, esto no es Santiago, esto es República Dominicana y esto hay que hacerla sentir donde sea. Gracias. Bueno, mi marca país, mi marca país, es el conjunto de belleza, sensibilidad, preparación y sobre todo una mezcla tricolor de lo mejor que somos aquí, en esta hermosísima nación que es República Dominicana. Así que observa que venga bien, ¿eh? Kimberly Castillo, por la provincia de Higüey, en Miss República Dominicana, universo. Ese es mi voto y yo sé que también va a ser el suyo. Vamos a una pausa comercial.